Hoy hablaremos de una técnica narrativa genial que es la culpable de que no podamos soltar esos libros de que nos trasnochemos leyéndolos hasta saber qué va a pasar. Estoy hablando del suspenso, les voy a contar qué es, cuáles son sus características, los tipos de suspenso y todo, porque... ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, hoy es martes, ustedes saben qué significa eso, literatura, en tres minutos, el día de hoy no hablaremos de una historia corta, sino que hablaremos de un concepto de narratología muy importante que es el suspense, el culpable de que las historias que leamos nos atrapen tanto. Este video va a estar buenísimo, el tema es genial, no sé si me vaya a demorar tres minutos, pero qué importa, si aprendemos algo interesante, el tiempo se nos va de una, empecemos. En general, podemos definir al suspenso como un estado psicológico de duda, ansiedad o incertidumbre que genera tensión. Pero desde el punto de vista de la narratología, que es el que nos interesa acá, les venía diciendo que desde el punto de vista de la teoría literaria narratológica, Mikebal, una teórica de la literatura, hacele pues vos, gracias. Según Mikebal, en su libro Teoría de la narrativa, una introducción a la narratología, el suspenso es el resultado de los procedimientos por el que se suscita al lector o al personaje a formular preguntas que se resolverán después. Hay diferentes tipos de suspenso que van a estar determinados por la focalización o por la forma en que se dé la información y sobre todo por el conocimiento de esa información que tenga el lector o el personaje. Según Mikebal, hay cuatro tipos de suspenso. El primero puede ser cuando el lector no sabe nada y el personaje tampoco y esto generalmente se da en las novelas policíacas. Puede ocurrir también que el lector sí sepa, pero el personaje no sepa lo que ocurre y en este tipo veremos que es como una amenaza. El tercer tipo sería que el lector desconoce y el personaje conoce, en este caso es un secreto. Y el otro caso sería cuando el lector sabe y el personaje también sabe y es que no habría suspenso. Gracias, Mikebal. Algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de suspenso son... ¡Ey, calma, sabelo todo! No tenés que decirlo todo acá porque toda la información está en www.estanteliterario.com donde pueden ir a conocer más sobre este tema. Algunos ejemplos también, porque si no este video se nos va a más de tres minutos y además yo ya hasta me estaba quedando dormido. Por el momento les digo que la técnica del suspenso es esencial para crear una historia. El 99% de las historias que leemos está no simplemente en las historias de terror o misterio, sino también en las de romance. Por ejemplo, cuando estamos esperando que la pareja por fin quede unida. Y es que según Mikebal, para lograr el suspenso... Dale pues. Según Mikebal, si el suspenso se va a desarrollar, entonces se buscarán formas de estar recortando constantemente la pregunta. Gracias. Yo, por ejemplo, me estoy releyendo Harry Potter, la serie, en inglés y estoy en El Prisionero de Azkaban. Si me siguen en Goodreads se dan cuenta de que lo estoy leyendo y cómo estuve avanzando. Pero no he podido dejar de notar cómo Rowling repite y pone en escena y nos recuerda que Cavers existe, la rata de Ron, y está todo el momento ahí en situaciones, sobre todo por Cruxians, el gato de Hermione, que tiene una relación ahí toda tensa y muchas veces se menciona a Cavers como inútilmente. Pero ustedes saben qué pasa en Harry Potter y saben por qué Rowling está interesada en repetirnos la pregunta de ponernos en escena a Cavers, a.k.a. Peter Pettigrew. Bueno, ahora sí les voy a contar por qué les hablé hoy. Les hablamos hoy del suspenso y es porque próximamente haré un video donde explicaré mi trabajo final de maestría en la materia teoría literaria del siglo XX donde tuve que leer Rayuela de Julio Cortázar y me dediqué a analizar un capítulo donde hay una escena esencial llena de suspenso genial. Así que ese video vendrá pronto. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para que no se pierdan ese video que va a estar genial. Me emociona mucho hacerlo. Les voy a dejar acá el link completo al estanteliterario.com sobre este artículo del suspenso donde hay también unos ejemplos de otras obras literarias donde se pueden ver todos los tipos de suspenso. Aquí pueden ver mi video sobre Rayuela y pueden suscribirse aquí al canal para que no se pierdan nada de contenido literario y sobre idiomas si eso es lo que les gusta. Nos vemos en un próximo video. Buena lectura.